Música Ecomangueras es un ejemplo de emprendimiento sostenible apoyado por la incubadora de empresas Créame y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Créame nos apoyó a nosotros en el inicio de la conformación de toda la compañía. Ha sido un soporte básico para todo este proceso. Música Dentro de las empresas que hemos acompañado es importante resaltar una que tenemos de acompañamiento del 2017 que es Ecomangueras, empresa que se dedica a la gestión de los residuos sólidos en este caso las bolsas plásticas para la elaboración de productos tanto mangueras como tuberías que se utilizan en diferentes sectores empresariales. Ante la problemática que existe con las bolsas plásticas nosotros surgió la idea, para nosotros surgió la idea de crear una empresa que contribuyera con el procesamiento de estas bolsas plásticas en un material pelletizado que nosotros los transformamos y lo generamos en mangueras que contribuyen con el medio ambiente. Música Es importante la sostenibilidad porque esta contribuye directamente al medio ambiente y aparte de eso estamos generando empresa, estamos generando vida social, estamos generando o contribuyendo con el medio ambiente. Música Operando esta maravillosa plataforma que hemos logrado compaginar completamente el área como autoridad ambiental y créame como experto en el tema empresarial llevamos ya siete años acompañándolo, logrando institucionalizar un programa que ha sido incluso referente para el Ministerio del Medio Ambiente a través del fortalecimiento de la Política Nacional de Negocios Verdes. Música 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 Gracias por ver el video.